El aumento de ganado y carne a nivel nacional es cada vez más preocupante. Tanto así que en la planta de sacrificio más grande de Colombia, el frigorífico de San Martín en Bogotá, solamente hay 12 reces. Una situación que definitivamente está afectando los precios de la carne y que cada día hace que aumenten mucho más. Esta es la planta de sacrificio bovino y porcino más grande de Colombia. Aquí antes de los bloqueos, cerca de 1.800 reces ingresaban al día. En los últimos cuatro no ha ingresado ni una sola y quedan las últimas 12. Gustavo Morales lleva más de 30 años en este negocio y nunca había visto tanta soledad en San Martín. La sensación de ver toda esta infraestructura vacía, pues es de tristeza porque ver cuántas personas se están viendo perjudicadas. Los comercializadores, las plantas de beneficio, los transportadores, los mismos ganaderos. Él sabe quiénes resultan siendo los más afectados. Las familias se están quedando sin un alimento esencial en este momento y asumiendo los aumentos de costos. Y dicho y hecho. Las libras que usualmente eran 8 están a 12, a 14 más o menos. Muy cara. La libra de carne milanesa que compré porque no pude comprar carne fina hoy. Si comprábamos un kilo ya toca comprar una libra porque toca bajar la mitad. Compré poco, la verdad, con lo que me alcanzó. Antes de salir de San Martín, casi de milagro, logramos ver el arribo de una pequeña carga. Cinco reces que se sumaron a las 12 únicas que había. Venimos de Subachoque, casi tres horas nos demoramos. Cuando se demora uno, 45 minutos a una hora en llegar. Si la situación no mejora. Entraremos en una crisis pues bastante profunda porque nos tocará cerrar los negocios. Las pérdidas de los ganaderos ya suman más de 120 mil millones de pesos.